Las horas mañanitas que cantan de la cueca Y ya fue cuando me dijo que había tenido una convulsión y que lo llevaron al hospital. Le encontraron un tumor de tamaño considerable, entonces iban a hacer una cirugía del cerebro al día siguiente. Se nos cayó a todos el mundo porque fue como estar en una pesadilla. Todo un joven tan brillante, tan exitoso, y a las 2 de la mañana mamá, ya les compramos un boleto para que se vayan hasta las 6 de la mañana, porque nuestro hijo está en el hospital. ¡Gracias! ¡Gracias!